Encontré estas monedas en el granero. Solo Dios sabe cuánto tiempo han estado ahí. He estado viviendo con una dieta de prisionero. Y tenía todas estas monedas bajo un montón de sacos de granos. Aquí dice 1953. ¿1953? Encontré estas monedas en el granero. Sabrá Dios cuánto hace que están ahí. He estado comiendo como un recluso. Mientras todas estas monedas estaban debajo de bolsas de alimento. ¿Este es de 1953? ¿De 53? Todo está muy callado. Abre el cajón. Cinco, diez, veinte. Barájalos como si fueran aipes. Este lugar es tranquilo. Abre la caja. Los billetes de cinco, diez y veinte. Júntalos como un mazo de cartas. ¿Podría decirnos la raza? Blancos, negros. Su piel o sus almas. Dejemos sus almas fuera de esto por ahora. Blancos. Son de por aquí. De algún lugar cerca. Lo sé por sus voces. ¿Pudo reconocer la raza? ¿Blancos o negros? ¿Color de piel o de alma? Por ahora dejemos a un lado sus almas. Blancos. Presumo que son de la zona. Ya sabe. Por... Sí. Por el acento. Era un vaquero con pasamontañas. Creo que corrió a un auto estacionado frente al restaurante. ¿Tú viste el auto? Era verde. Estaba vestido como vaquero, pero con pasamontañas. Creo que subió a un auto estacionado frente de la cafetería. ¿Viste el auto? Era verde. Supongo que vas a vender el rancho. Es para los chicos. ¿En serio? Fue puesto en un fondo. ¿Qué significa? Que nadie lo puede vender. Genial. ¿Me tengo que ocupar de otra cosa? Supongo que venderás la finca. Será de los chicos. ¿De veras? Es un fideicomiso. ¿Qué significa eso? Que nadie puede venderla. Genial. Algo más de que ocuparse. Tratas que esto dure lo más que se pueda, porque entre más dure, más lejos estarás de ese porche. Estoy esperando que estos tipos se equivoquen. Hasta ahora no lo han hecho, pero lo harán y lo van a hacer aquí. Solo relájate. Disfruta este lugar. Tratas de prolongar esto lo más que puedas, porque mientras más dure, más lejos estarás de ese porche. No, espero a que estos muchachos se equivoquen. Hasta ahora no lo han hecho, pero lo harán y será aquí. Así que relájate. Y disfruta del pueblo. Vamos a Coleman. Si no es suficiente, nos vamos a Post. Si no vamos ahora, llegaremos hasta mediodía y no quieres robar un banco en el almuerzo, ¿o sí? No sabemos las costumbres de la gente. Las costumbres son las mismas. Todos los pueblos están muertos. Post no es diferente. Iremos a Coleman. Si eso no basta, iremos a Post. Si no vamos ahora, no llegaremos antes del mediodía. No querrás robar a la hora del almuerzo, ¿o sí? No sabemos qué clase de gente hay allí. Todos son iguales. Estos pueblos están muertos. No será distinto. Bueno. Esto satisface los dos préstamos de hipotecas. Y los impuestos que pagamos a cuenta de su madre. Claro que lo hacemos como una cortesía. Bien. Con esto, salda el préstamo para la hipoteca inversa y los impuestos que hemos pagado a nombre de su madre. Lo hacemos por cortesía, claro. No. No. Gracias por ver el video.